Amores como el nuestro que dan ya muy poco Del cielo caen estrellas sin oír deseos Desajar una rosa es cosa de tontos Aquí no interesa anchar los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro no debe morir jamás Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verso